Bueno, mi nombre es Eliseo Figueroa Sandoval, soy de la zona Chaquepa, y específicamente del pueblo de Chacaragra. Y acá ya vengo residiendo ya por más de 10 años, y acá mismo estoy elaborando los sombreros típicos, sombreros de lana, el famoso lapichuco. Ese es de la zona de los conchucos, naturalmente, ¿no? De la zona de los conchucos, especialmente, sí, de los sombreros típicos de la zona, sí. Y elaboramos en diferentes presentaciones, en esta materia, o como lo vengo usando, o también en doble caras, en un arejo, y todo tipo de pedidos, grandes y chicos, por mayor y por menor. Ya, ¿su número telefónico para que le puedan también...? Y el número de rejones para cualquier tipo de contratos, 948-021-493. Ya. También coméntanos, a lo largo del distrito de Guari, hay cajeros, hay danzantes que ejecutan el Guari Danza, hay diversidad de tipos de sombreros que he visto. ¿Cuáles son los tipos de sombreros que se utilizan en el lapichuco? A ver, describanme. Normalmente, el Guari Danza, lo que utilizan en la tarde, el arranque de la fiesta, el rompecalles, todo el mundo tiene que exceder esa noche con este tipo de sombreros. Ajá. Sí. Es por eso lo que tiene mucha demanda en esta zona. Ya. Y el sombrero para lo que es cajeros, ¿tiene otra forma? Ah, es de otra presentación ya. ¿Eso qué? Como lo que estoy usando, pero en blancos, puede ser en blancos o en lunadejos. Sí. Ya. Es ya con acabado ya total. En cambio, ese asunto ya recién en proceso, que falta el acabado. Y este sombrero creo que ya se les da de acuerdo al estilo, si le moldea, ¿no? Ah, sí, sí, sí. De acuerdo al pedido y de acuerdo al gusto de cada cliente. Es verdad, porque en la verdad es que es un espacio para poder, tal vez, difundir lo que es mi arte. Su arte, ¿no? Sí. Es artesánico, sí. ¿Alguna dirección para que puedan llegar acá a poder ser sus pedidos quizás? Sí, sí, sí. Cruzando la capilla Miragro, cruzando esa recta, por bajar de Yutatán, a puente Yutatán, a 50 metros, estoy ahí, ahí mi señor Facuillo. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.